Tenemos un mensaje muy importante para todos, especialmente si vivís en una ciudad y un país que ahora mismo está luchando contra coronavirus. La pandemia está creciendo exponencialmente en muchos países, pero la República Checa es uno de los pocos países de Europa que ha reducido significativamente la velocidad de propagación del virus. En este video queremos decirte qué es lo que hicieron diferente y ante todo nos gustaría hacer lo mismo. Por eso respetaron el distanciamiento social y la norma de quedarse en casa, como también nuestro país, nuestra ciudad. También tienen procedimientos estrictos de higiene, lavarse y desinfectarse las manos. Pero la mayor diferencia es que cualquiera que tiene que salir de casa tiene que usar barbijo. Todos. Por eso nuestro intendente dispuso que a partir del día martes 7 de abril a las 0 horas será obligatorio el uso de barbijo y máscaras, tanto para trasladarse como para permanecer en la vía pública, espacios públicos, comercios, bancos, etc. Ya sé, quizás te han dicho que los barbijos no te protegen, pero existen estudios que demuestran que hasta un barbijo casero te protege parcialmente. Cualquier tipo de protección es importante hoy en día. Ahora, una cosa aún más importante. Los barbijos significativamente protegen la transmisión tuya a los demás. La transmisión puede ser por tos, estornudos, pero también por respiración. Y mucha gente, cuando más contagiosa está, es antes de empezar a tener síntomas. Entonces, si los dos usamos barbijo, yo te protejo a vos y vos me protegés a mí. Y los dos estamos a salvo. Hace solo algunos días, la gente se reía de quienes usaban barbijos. Pero algunas personas sabían del efecto positivo de los barbijos y comenzaron a compartir este mensaje a través de las redes sociales. El mensaje corrió rápido a través de artistas, influencers y otros. Yo sé que no hay barbijos en los comercios, ¿no? Pero el intendente Osvaldo Cáfaro dispuso a través de un decreto que el uso de los barbijos sea obligatorio para quienes salgan a la calle. Sabemos que las farmacias no tienen stock. Por eso, el municipio entregará barbijos a los vecinos de Zárate y Lima para que lo puedan utilizar en esta primera etapa. Y comenzar a crear una red de voluntariado gigante en cada casa. Entonces, sabemos que los barbijos funcionan. Y fue repetitivamente confirmado por los científicos. Y sabemos que en República Checa han, fundamentalmente, reprimido la infección. Hacete una foto con el barbijo puesto y compartila. Esto realmente puede salvar muchas vidas, la de nuestras familias, amigos y vecinos. Y recordá, yo te protejo a vos y vos me proteges a mí. Esta es una propuesta en conjunto con distintos bloques políticos del Honorable Consejo Deliberante. Legisladores provinciales, médicos, enfermeros, profesionales, empresas e instituciones de la ciudad. Esta importante acción que vamos a emprender juntos nos pondrá a prueba hacia el futuro como ciudad. Como nunca antes. Ha llegado la hora de la unión y la solidaridad. Así somos y lo hemos demostrado muchas veces. Pero hoy, ante esta pandemia, debemos ser un todo. Cada día más fuerte.